Buenos días compañeros integrantes de esta Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco su asistencia a esta sesión ordinaria. Estando reunidos en sala de prensa en este recinto oficial del Palacio Municipal de Tornalajarisco, damos inicio siendo las 11 horas con 15 minutos del día 11 de marzo del año 2022, para lo cual le solicito al Secretario Técnico sirva tomar lista de asistencia y verificar que exista como un legado. ¿Cómo me fijas el proceso de tomar lista de asistencia? Regidora vocal Laura Liliana Olea Ríos. Presente. Regidora vocal María Esther Ayala. Presente. Regidora vocal Rosita Mostra Cervantes. Presente. Regidora vocal Alejandro Buenaventura Hernández. En su representación viene camino. Regidora Presidenta Doralupia Villasen, consejera. Presente. Le informo que en momento se encuentran cuatro regionales integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, y en cumplimiento con los discos y por el artículo 51 del regalento para el funcionamiento interno desde las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornalajarisco, se declara a forma legal y valido los acuerdos y trabajos que en ella se realizan. Le solicito al Secretario Técnico de Lectura. Gracias. Como me indica, se posee a dar lectura al orden del día. Número uno, lista de asistencia y declaración del orden del día. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado 9 de febrero del 2022. Número cuatro, informes de las mesas de trabajo realizadas por parte de esta Comisión y en su caso aprobación del dictamen correspondiente. Número cinco, asuntos varios. Número seis, señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de la Comisión. Número siete, clausura. Se pone a consideración el orden del día y se pregunta si es de aprobarse, lo manifieste levantando su mano, por favor. Ha sido aprobado. Le solicito continuar con el orden del día. Como significa, se pasa al punto tres, el orden del día que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la pasada sesión ordinaria del 9 de febrero del 2022. Se pone a su consideración obvia la lectura de dicha acta, ya que con anterioridad se les hizo llegar, por lo que les pregunto, si están de acuerdo lo manifiesten levantando su mano. ¿Qué punto ha sido aprobado? Continúa con el orden del día. Como lo indica, se procede al punto número cuatro del orden del día, que tiene que ver con los informes de las misas de trabajo realizadas por parte de esta Comisión y en su caso el dictamen correspondiente. Como recordarán en la pasada sesión ordinaria del 14 de enero del año en curso, atendiendo la propuesta hecha por el regidor Alejandro Buenrostro Hernández, esta Comisión aprobó llevar a cabo una mesa de trabajo para homologar los permisos y vistos buenos con las diferentes áreas involucradas para dictaminar y reformar algunos artículos del reglamento de comercio. En ese orden de ideas se giraron oficios a las diferentes áreas involucradas, así como a los regidores integrantes de la Comisión, llevando así la primera mesa de trabajo el día 11 de febrero del año 2022, en donde se tomó nota de las observaciones y sugerencias respectivas. Cabe mencionar que los oficios que se les hizo saber que enviaran de manera escrita las observaciones respectivas, sin embargo, no se tuvo respuesta. nuevamente se les hicieron llegar dichas observaciones para la reforma al reglamento de comercio a más tardar el 2 de marzo del año en curso, por lo que a la fecha no se hicieron llegar observaciones y se generó el pasado 4 de marzo la última mesa de trabajo con el fin de poder dictaminar al respecto. Sin embargo, al no haber observaciones al respecto, no se llevara a cabo dictamen alguno. Esto, bueno, ya lo platicamos en la mesa anterior. No sé si tengan algún comentario al respecto. Continúe con el orden del día, secretario técnico. Como lo indica, se procede al quinto punto del orden del día que tiene que ver con asuntos varios. En asuntos varios no tenemos ninguna documentación y aquí nada más les comento que de parte de la dirección de padrón y licencias sí se hizo llegar un informe y también del área de mercados. En asuntos varios, ¿alguien de ustedes quiere hacer algún comentario o alguna observación? No. Gracias. Continúe con el orden del día, secretario. Como lo indica, se procede al sexto punto del orden del día que tiene que ver con el señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión. Dejamos abierto el día y hora para la siguiente sesión, ya que con tiempo se les estará convocando. Pasamos al séptimo punto del orden del día que tiene que ver con la clausura. Se han concluido los trabajos referentes a esta reunión, pasando a la clausura siendo las once horas con veinte minutos del día y fecha. Bueno, muchísimas gracias.